Pues quiero que le diga a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Soy Jona Porque llegó el general Bueno gente estuve pensando bastante en el video del día de hoy Y se me ocurrió que podríamos hablar un poco de las cosas que odio al manejar moto Ahora estamos rumbo a la fábrica abandonada de Congata Vi unos cuantos videos sobre casas embrujadas y cosas así Sobre la ouija y todas esas cosas Entonces dije, quiero ir un rato a la fábrica abandonada Es la primera vez que voy a ir solo, por lo general voy acompañado Entonces, no sé qué irá a pasar, no creo que pase nada raro, ¿verdad? Me está doliendo la boca, me ha salido una herida en la boca Y les juro que duele, no da ganas de bloguear Y es como que, es horrible Bueno gente, me he estado desviando un poco del tema del video Hablemos un poco de las cosas que me molestan al manejar moto A ver, comencemos con Con la frustración que siento Cuando la gente me conoce y se entera que manejo moto Y siempre es la misma reacción, siempre son las mismas palabras, ¿no? Cómprate tu ataúd Es como que, oye, es en serio Me acabas de conocer y me dices que me compre mi ataúd ¿Por qué no me dices otra cosa? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal el trabajo? ¿No? Creo que más me molesta el hecho de que De que me digan que me voy a morir Sin por lo menos preguntarme si yo soy responsable Si me cuido O si soy una persona que maneja de forma precavida, ¿no? Me caga, me caga, en serio Otra cosa que me caga y me molesta demasiado Es que la gente relacione a las motos con la delincuencia, ¿no? Es como que La delincuencia es a raíz de las motos Si no existiera las motos no habría delincuencia Y esa es una falacia, pues es una mentira ¿Quién rayos les ha metido eso en la cabeza, no? Salen en los periódicos Motociclistas robó tal cosa Dios mío En la televisión salen Los periodistas hablando mal de las motos Hablando pestes de las motos Diciendo no, no deben andar dos personas en moto Porque es muy peligroso, ¿no? Entre dos personas te pueden robar Otra cosa que me caga y me molesta demasiado Es que el SOAT de la moto sea tan caro, ¿no? ¿Por qué rayos es tan caro? Yo sé que es por ya, bueno Porque es más peligroso manejar moto Y por eso el SOAT es más caro Pero, o sea, no exageren, pues El triple que de un carro Dios mío O sea, es demasiado Y los accidentes por lo general son causados por carros ¿Me entienden? No manches, esto también me para cagando Que cuando pasamos por un lugar así Siempre nos tragamos todo el humo Entonces imagíname Ahorita yo estoy con 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 la mica levantada Porque no la puedo cerrar por el micrófono Ay carajo Un claro ejemplo de las cosas que me cagan de manejar moto Ya me imagino algunos amarillos Algunos amargados Que van a comentar O van a pensar O quizás se van a enojar Por lo que estoy diciendo Pero Pero es una realidad, ¿no? No siempre todo me tiene que gustar O sea, soy un motociclista apasionado, ¿no? Que me gusta mucho El tema de las motos Me gusta viajar en moto Pero hay cosas que no me van a gustar Pues como todo No todo te puede gustar en un 100% Pero tú valoras Y tienes que poner todo en una balanza Y decir Va o no va Una de las cosas que me cagan demasiado Es que la gente Siempre piensa que El motociclista es el que tiene la culpa de las cosas Digamos Hay un accidente Chocó un carro con una moto ¿Quién tiene la culpa? El motociclista Porque somos unos irresponsables O sea ¿What? ¿What? Ni siquiera se toman la molestia De hacer una investigación De preguntar Cómo sucedieron los hechos Simplemente dicen El motociclista tuvo la culpa Porque es un irresponsable De poder ir tan rápido Poder ir a tanta velocidad Esta zona es hermosa O sea, sin mentirles Qué hermosa es esta zona Miren ese río Todas las chacras Todo verde Todos los árboles Es hermoso Cada vez que viajo Y estoy saliendo con mi equipaje Y todo eso Cuando paso por acá Sé que estoy saliendo de viaje Sé que estoy disfrutando Un lugar hermoso Porque miren Allá están los volcanes Qué bonito lugar Carajo Otra de las cosas que odio Es las chancadas de huevo Que te metes en la moto ¿No? Cuando te metes en un hueco Que es bastante profundo Por lo general Te metes una chancada de huevo Que solo se puede comparar Con un parto En serio Porque ¡Au! ¡Qué dolor! Y lo peor es cuando Estás llevando a una persona atrás ¿No? Porque no solo Te golpeas Tu Bueno Tu respectivo Huevin Con tu peso Sino con el peso De la otra persona más Yo sé que ustedes Cuando dejan la moto En un lugar donde no hay sombra Se meten unas quemadas De c*** Que deben ser horribles ¿O no? Díganme que no O sea Yo me quemo el trasero Y les juro que siento Que estoy desarrollando Hemorroides De tanta quemadura Que me meto ahí ¿No? ¿Qué más odio? ¿Qué más odio De andar en moto? A ver Enumeremos La gente que me dice Que me voy a morir La gente que piensa Que soy irresponsable Las chancadas de huevo Las quemadas de c*** El aire que te para Contaminando ahí Que te intoxica Cuando no puedes cerrar La mica Uff No me quiero imaginar Los que tienen casco Del estilo policía Esos que son medio chavitos Otra cosa que me c*** Y en serio Me da mucha cólera Es que hay mucho Motociclista hipócrita ¿No? Y de repente Ustedes van a decir No Que la hermandad de motos O sea Yo entiendo O sea Es un sentimiento Que yo tengo Me gusta viajar en moto La comunidad de motociclistas Es muy bonita y todo Pero somos humanos Y entonces También tenemos nuestros defectos ¿No? Hay mucha gente Que se siente superior Por el hecho De tener una moto más grande O tener una moto de marca Y díganme que no O sea No han conocido Disculpenme la palabra Me estoy excediendo No han conocido Una persona Media espesa Solo por tener moto más grande Pasa Suele suceder o no O gente que Por tener una moto de marca Denigra a otro Por tener una moto Que no es de marca O no Suele pasar o no Y acá Quiero aclarar algo Una cosa es hablar De las motos en sí De que moto Te da mejores prestaciones Y de mejor calidad Yo que sé Cosas así Y otra cosa Es denigrar a otra persona Porque no tenga Lo mismo que tú ¿No? Es cagado Ya llegamos Ya Otra cosa Que también me caga Y me da mucha cólera Es que Hay gente Que es fanática Ella de las marcas ¿No? Pero sea fanática Mala Así Al punto de De Oiga no me acuerdo De esta iglesia Ha aparecido De la nada ¿O qué carajo? O la han pintado Pero Qué raro En serio No me acuerdo Que había una iglesia acá Ay, ay, ay Ya les explico Hay gente Hay gente que se ha vuelto Fanática De las marcas ¿No? Hay gente que es Honda Y solo le importa A las motos Honda No le importa A las demás motos O gente que es Pulsar Los Pulsar maníacos Que defienden A capa y espada Sus motos ¿No? No sé No me quiero regresar Para el mismo lugar Carajo Qué incómodo Es una sensación Muy tensa Ya Les juro que he sentido Un ambiente muy tenso Ahí No sé si yo estoy Psicoseado Por los videos Que he visto Pero en serio Se siente muy feo El ambiente Sobre todo cuando pasa solo Yo he venido Un montón de veces acá Pero no sé La sensación ahora Ha sido muy fea Bueno Sigamos Hay gente que Que se vuelve Fanática De las marcas ¿No? No tienes la misma moto Por lo tanto No eres digno De mi amistad ¿Me entienden? Ay A ver Lancemos piedras Un ratito A ver Puta le doy A la pared A la pared Ay Qué pajero Si hay algo Que ustedes odien Y yo no he dicho Cuéntenme por favor Sus experiencias Quiero saber Qué cosas ustedes odian Y para pensar Yo también De repente Hay cosas que odio También Y bueno No me estoy acordando Ahora Me gustaría Que me digan Eso ¿No? Qué genial Está Está cayendo agua Por acá Yo que quería pasar Ahora por dónde paso Bueno gente Voy a terminar El video En esta parte Porque Se detuvo la grabación Cuando estaba en la fábrica Fueron unos 40 minutos Más o menos De grabación No sé qué habrá pasado Me imagino que es por el micrófono Que compré Me está dando unos cuantos problemas No es nada de otro mundo No es algo paranormal Que me haya pasado Pero ya saben Suscríbanse Denle like Compartan y comenten Miren el anterior video Por favor Que no ha llegado A las mil visitas Y por lo general Yo para subir un nuevo video A mi canal Me pongo como meta Que el anterior Haya llegado a las mil visitas ¿No? Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Síganme en mi Instagram No se olviden Y sin nada más que decir Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!